El concierto del 10 de octubre El concierto del 10 de octubre nos trae a otros dos grandes artistas. Tenemos el concierto para Brahms, Op. 77 para violín y orquesta, y la sinfonía de Prokofi, número 7. El concierto para violín tiene anécdotas de los musicólogos que cuentan que fue escrito y se le pidió sugerencias a un violinista muy amigo de Brahms, que era Josep Joachim, el cual le envió varias sugerencias porque Brahms no tenía un dominio de la técnica violinística tanto como la que tenía así de piano, pero que dicen los historiadores que muchas de esas sugerencias no las aplicó. Bueno, tuvieron también en su vida, como separados momentáneamente por diferentes problemas personales, que los volvió a unir este concierto donde Joachim lo interpretó y quien lo dirigió fue Brahms. Precisamente ahí volvieron a mantener su gran amistad. Es un concierto de una complejidad técnica importantísima y que tiene una duración de aproximadamente un poco más de 30 minutos. Y la Sinfonía de Prokofiev, número 7, que fue estrenada un año antes justo de la muerte del compositor. En este concierto tenemos la solista rusa Tatiana Samovil, que es una violinista de dilatada trayectoria, que ha tocado en orquestas de América del Norte, ha tocado aquí en Latinoamérica, ha tocado con la Sinfónica de Buenos Aires, en varias oportunidades. O sea que es una gran violinista que nos asegura que vamos a tener un gran nivel en este concierto. Y el director es un director cordobés, Jorge Lés, que es actualmente el director estable de la Sinfónica de Salta, en Argentina.